Súper feliz, ay súper contenta, de verdad te lo digo. ¿Tú sabes que era la mensajera? Ella te ama, te adora. ¡Sí! ¿Qué mensajera te va a decir? Que de verdad los quiero mucho, que saben que siempre he sido una gran defensora de mi pueblo y que esta noche con este reconocimiento especial pues todavía siento más la identificación con el mismo. Pero yo creo que todo sucede en el tiempo del Señor. Yo me siento tan feliz con este reconocimiento que todo llegará. Claro que no, todo el mundo lo desea, pero yo estoy felicísima y estoy sumamente agradecida. Para mí tiene tanta importancia. El año pasado la de las entrevistas más controversial, como se puede decir, o más comentada de la televisión fue la que le hiciste al presidente Dalino Medina, que hasta puso una fecha que era para marzo, que iba a hablar a referencia del tema. Hay personas que te criticaron, ¿sabes? Otras personas que pensaron que lo usaste como paño tibio. ¿Qué tú opinas de eso? Que todo el mundo tiene libertad de opinar, lo que entiendan, así como personas así, otras personas pues me llamaron para felicitarme por el respeto con el que se hizo la entrevista. Era mi tercera entrevista con el presidente, ¿eh? Era la tercera vez. ¿Era la única? La única. Van tres veces ya y en verdad yo hice mi trabajo con seriedad, me lo disfruté mucho y nada, que cada, ojalá y me lo diga, pero que cada quien tenga la libertad de opinar. Yo nunca voy a agredir, yo entiendo que todo el mundo tiene el derecho a disentir y de eso se trata la vida. Y yo muy... ¡Suscríbete al canal!